¿Qué tal chicos? Buenas tardes, hoy vamos a hacer unos ejercicios de habilidades básicas para los chicos de clase, para natación. En este caso, bueno, yo dibujé un cuadrado aquí en el piso, en la parte de mi casa. Yo voy a hacer el primer ejercicio, que me dejé, si voy a hacer brincar dentro del cuadro, fuera, adentro, afuera. ¿Qué tal chicos? En este caso sí lo voy a hacer, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Este va a ser el primer ejercicio. El segundo ejercicio va a ser igual, nada más que ahora va a ser lateral. Va a ser adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Tercer ejercicio, un pie delante y un atrás. Y vamos a rodear el cuadrado Cambiando De posición Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro Adentro, adentro, adentro ¿Ok? Voy a meter muchas series en este caso Voy a meter unas cuatro vueltas al cuadrado Pero siempre Uno adentro y uno afuera Uno adentro y uno afuera Y dando la vuelta Cuarto ejercicio Vamos a brincar los dos pies juntos Adentro y luego hacia afuera Adentro y afuera Y giramos Fíjense como Adentro, afuera Adentro, afuera Giro Adentro, afuera Giro Adentro, afuera Y giro En el siguiente ejercicio Vamos a poner en esta postura Aquí ¿Ok? Vamos a ponernos aquí de rodillas Y vamos a brincar Adentro, afuera Y giro Adentro, afuera Giro Adentro, afuera Giro Adentro, afuera Giro Adentro, afuera Giro ¿Ok? Estos ejercicios Igual Pueden meter muchas repeticiones El chiste es que vayan buscando esta habilidad Brincar Es una habilidad básica Para fortalecer también las piernas Entonces Son importantes ejercicios Es muy fácil dibujar el cuadrado Puede ser de este tamaño O pueden cambiar de tamaño Depende de su hijo como esté A ver si que calculen la edad Para que dibujen el cuadro Y ya nos dirá todo chicos Cuídense Y ya nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!